Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos venimos a Hiperlumen a hacer las últimas compras para el siguiente ciclo escolar. Así es que los traje para que nos acompañen a hacer el recorrido por esta super mega papelería y que ustedes también aprovechen para checar lo que hay. Si les hace falta algo, pues ya sepan dónde lo pueden encontrar. Y además los niños están felices porque vean, encontraron estos carritos del super chiquitos, perfectos para ellos. Y que así puedan venir a hacer las compras y estén super motivados para iniciar el siguiente ciclo escolar con todas, todas las ganas del mundo. Así es que, bueno, les voy a grabar un poquito de nuestro recorrido y al final les vamos a enseñar algunas de las cosas que hayamos comprado. Para que ustedes ahora sí sepan y puedan venir a Hiperlumen o puedan ir a cualquier otra papelería que ustedes quieran. Pero que sepan todas las cosas que ustedes pueden encontrar aquí en esta papelería y en las otras. Recuerden también que tenemos otro video con todo un recorrido por las papelerías del centro para que ustedes también puedan comparar y checar lo que hay. Y pues ahora sí, acompáñenos a recorrer y a hacer nuestras compras para el siguiente ciclo escolar. Ahorita vemos, a ver, vamos. A ver, cada cinco segundos va a salir un cinco, cuatro. Pero camínale, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mochilita de Barbie, vean esto. Mira, qué bonito está. Vente por acá porque si no, ahorita llévatelos y ahorita vemos. Porque necesito que me grilles con esta Sofi, porfa. Vamos, caminen, pero vayan caminando porque si no, se nos va a hacer eterno esto. Vamos, vamos, caminen, caminen. Vamos, vamos, vamos. Superman, guau. Está la lonchera, a lo mejor esta podría ser de mis pastelitos, pero no le va a caber el topper. Cuidado. Vamos por orden de nacimiento. Por orden de nacimiento. Aquí está todo lo de Fabi Castell. Mira. Estás re loca. ¿Este nos servirá? Podría ser, pero no es muy chico para todo. Sería como para, ¿sabes para qué? Mamá. Para meter el cone y la flor. ¿Y todo eso? Sí, sí. Para eso sí necesito, este, algo. Un bote. O una plaza que esté larga. Larga. Tiene llantitas y aquí podríamos meter como todos los rollos de papel. Y tiene jaladera. O esta más chiquita. O esta más chiquita. Creo que esta es la indicada, mira. El botiquín, mira qué buen descubrimiento. Ahorita checamos eso porque como cabe, está muy grandote, esto yo creo que hasta el final. Por separadores. Acá y acá. Pero no tiene llantitas. Ok, llévatelo, échalo. Lleva dos. Mira, vamos a llevar unos, vamos a llevar unos folders porque luego no tengo folders y necesitamos. Porque la misa pide muchas cosas. Sí. Podemos llevar este y aquí puedes meter tus, las cartitas de tus amigas. Es que no me gusta. No, pero le podemos quitar esta imagen y le ponemos cosas bonitas. Y entonces ya la decoramos bonito con una imagen y ahí metes todas las cartitas de tus amigas. ¿Sí? ¿Te gusta? No. Mateo, pero de tamaño oficio, quiere decir que es más largo que ese. Vamos a buscar, mira. Acá, a ver, ahí. No, pero estos no son tamaño oficio. Estos son para la casa porque luego necesitamos y no tenemos. No, a ver, abajo, el de abajo, el azul, el del otro lado. A ver. Ese, ese sí es tamaño oficio. A ver el de al lado, ese está bien. A ver el de al lado. A ver este que ibas a agarrar, mejor el de brochecito, creo que está mejor. Ese, ese, llévatelo. Folder tamaño oficio. Ahí amarillo, ese o amarillo. Ajá. Ok, entonces llévatelo. Que no se maltrate, ¿sale? Ok, vamos. Oigan, hay que buscar folders así amarillos de los normalitos, pero más baratos porque estos están carísimos. ¿Cuál? De estos folders. Ya llevo los que me... Vamos a llevar, yo creo que de estos clips, porque creo que... Vamos a llevar clips por acá. Ay, ay, sí. De esto. Yo creo que estos sí necesitamos. Ah, pero ellas se las van a dar allá y en la casa tenemos frayolas. ¡Ah, el carrito, el carrito! ¡Y él me pegó! A ver, vamos. ¿Qué era ese de 65? ¡Pues a ver un mío! ¿Vas a querer plumones Sharpies? Mira, a ver, estos son diferentes. Para estos mercancetes llevo uno. A ver. Un 65 es Sharpies. Es que todos son distintos. A ver... Los Sharpies están buscados, ¿verdad? Aquí están los Sharpies. Los encontramos. ¿Cuánto cuestan? Los Sharpies, $1199. Ay, mis ahorros. Mis ahorros, mi dinero. Tanto que me costó ahorrando. ¿Por qué tienes que hacer por tu hija? Manda. Sophie, no te levantes el vestido, bonita. ¿Es muy específica de que de tus plumas? No. Vamos a buscarte unas plumas bonitas. Porque aquí vi unas cuantas. A ver. A ver, vamos a buscar tus plumas, Matt. Tus plumas, tus plumas. ¿Qué pasó con el juego de geométrica? ¿Así o no? Así ahorita. Esta regla mejor la cambiamos por la otra que llevamos porque era 3 de 30 centímetros. Esta también es de 30 centímetros, pero se dobla. Es como la que tenés. Rosa. ¿Dónde dejamos esta? Yo creo que sí. Vamos a llevar dos porque luego las rompen. Y ahí, a ver, vamos a llevar dos. Sí, mira, el plástico es de brillos y no las acuarelas. Y ahí vamos a caer en esto. Vamos a buscar tus plumas ahora sí. A mí estas me gustaban, pero creo que había unas que después, ya cuando estaba más grande, las probé. Y me terminaron gustando más. Déjame ver si las encuentro. Es una pluma y esta es borrable, Matt. Yo creo que te vas a llevar esta. Pues no nos va a quedar de otra. Nos vamos a tener que llevar un paquete de rojas, una de negras y una de azul lesbique. ¿No me las puedes llevar? Sí, sí te las puedes llevar. Miren, encontramos estos. Lo más. Encontré los nuevos. Oigan, aquí tengo que buscar unos blogs. Vamos a ver, a buscar el blog. Me pidieron un blog marquilla de 50 hojas o cuaderno, pero yo creo que voy a llevar este, que es cuaderno. Y, a ver, ahorita vamos a ver qué más hay. ¿Qué es ese papel? Este es para que en la casa hagan dibujitos o trabajos. Ok, pues está más barato este. Este vale 89 pesos y este, el de 50 hojas, el de Norma, ¿cuánto? Doscientos setenta y ocho o una cosa así. ¿Están carísimos? No, no para nada. Bueno, ni modo, vamos. Aquí hay cuadernos bonitos. Ok. Vamos a ver. Oigan, esto es para mamá, vean todo esto. Ahí está la máquina. Qué mala onda, eh. Buenísimo. Para cortar los estos de la pisa. Exactamente. Mira, de estos colores también te pidieron, vale, pero ya los, ya los compramos. Vamos, vamos. A ver. A ver, este es de... Dios, ¿cuáles quieren? A ver, este es los de 70. ¿No es 48? 36. ¿Sí? ¿Seguro? No, 48. 48. ¿Y tú cuántos? 40. ¿72 colores valen? ¿Los vas a ocupar? No. Bueno, ¿yo? Sí. Yo voy a ocupar el de 72. Sí, es que no soy un profesor como Henry. El mismo libro de, ya sabes qué, que no odio. ¿Cuál es? Sí. Sí. Mamá, eso sí no es mi culpa porque te lo di para que lo devolvienes. Mamá, otra vez doble. Sí, 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 sí. ¿No? Es que es para tener el repuesto porque si no ya no regresamos. Sí. Mamá, mamá, pero tenemos que ir al de... Ah, sí, es cierto, a recoger. Gracias. Sí, de nada. A ver, llévatelos, llévatelos. Con cuidado, ¿eh? Sí. Agárralos con cuidado. Vámonos. Mira. Vámonos, ya. No vamos a regresar a ninguna papelería por mucho tiempo, ¿eh? Como por un año, yo creo. Vamos. Cuidado, cuidado. Adelante, Matt. Eso. Matt, no te cruces. Matt, no te cruces, ven. Listo, chicos, vámonos. Y no recuerden que el hashtag es hashtag Handlingame. Hola, oigan, pues ya no les pude grabar. Ya cuando salimos literalmente de la tienda, porque, bueno, Sofie se sentía un poquito mal y ya nos venimos corriendo. Pero ahorita, niños quieren abrir sus colores de Prismacolor, que fue lo que más les gustó de todo lo que escogieron para la escuela. Uuuh. Empezando por los Prismacolores, este... Yo los plumones. Los Sharpies. Yo los Slimes. Yo voy primero los Sharpies. Los Likis, los Mágicos. Esperen, esperen. Primero yo, los Sharpies, luego los Slimes, y luego los, este, plumones, y luego los Prismacolores, que yo soy fan de los plumones. A mí, I like plumones. Ah, muy bien. Yo los amo. Tú amas los plumones, ¿verdad? Ah, ¿y tú? ¿A ti qué te gustó? En primer lugar, los Prismacolores, aunque ni los he visto. Ajá. En segundo, los Slimes. Ajá. En especial, el que dice, gemas misteriosas. Ok. Y... los plumones. Ajá. Y los Líquidos Mágicos, que son de doscientos cincuenta y ocho mililitros. Mililitros, órale. Así que ya no tienes que estar conmigo. Y me caje dos. Muy bien. Bueno, pues, vamos a consentirlos con una sola cosa, porque ya les dije que no vamos a abrir absolutamente nada, hasta que ya estemos preparando la mochila para el regreso a clases. Y solo, solo vamos a abrir, ¿qué vamos a abrir? Los Prismacolor que les compré. Y, eh, porque quieren, bueno, les llama mucho la atención. Aquí están, les vamos a enseñar. Aquí están, ¿qué? Y bueno, entonces, les di permiso nada más de abrir una sola cosa, porque todo lo demás se va a quedar guardado hasta que ya preparemos la mochila para el siguiente ciclo escolar. Bueno, los slimes y los, eh, ¿cómo se llama? Las gomitas sí podemos. No, 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 los slimes y lo que compramos para pintar, para que hicieran sus cuadros. Ah, sí. Que eso va a ser como actividad de verano. Pero bueno, les di chance entonces de abrir los Prismacolor, porque no saben, como que tienen duda de cómo identificar. Estos fueron los Prismacolor que compramos. Y vienen en su latita, está muy bonita, vamos a abrirla. La verdad no sabemos si los van a terminar llevando en la latita o en el estuche, pero también quieren saber cómo identificar los colores. Así es que como estos en teoría son colores profesionales, entonces ya no viene como marcado así el color rosa, como rosa, sino por ejemplo dice un rosa aquí 10PC929. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo se identifican los colores y, eh, bueno, también quieren ver qué tonos hay. Así es que bueno, vamos a abrirlos, ¿ok? A ver, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer para abrir nada más es así, le perforamos tantito, aquí, ajá. Y entonces, ahora sí, exactamente. ¿Ponla? A ver, ponla aquí, apóyala aquí y busca. ¿Qué? Vamos a buscar. No, 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 ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, mira. Aquí debe de tener, aquí por ejemplo, aquí en este cachito, ahí. ¿Esta punta o siento que está aburrida o ya está usada? A ver, ahorita vemos si nosotros regresamos, espérate. Si no cierra bien, ¿no? Pero podemos regresar. ¿En serio? Sí, ahí está, no está, estás bien cerrada. Ya, ya, ya te vas a cortar, ¿vale? Cuidado. ¿No puedo ver? A ver, espera, 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 espera a tu hermana. Vamos a ayudarle. No, 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 nada más aquí, a ver, agarra una, ajá. Agárrala. Ajá, agárrala, exactamente. Eso, madre. Y ya. Ok, a ver, póngalos aquí en la cama. Oigan, a ver, unos por unos porque no vaya a pasar algo y de repente ya confundamos los colores. ¿Por qué no nos gusta el orden, nos podemos organizar? No sé, a ver, vamos a ver, ¿ok? A ver, entonces, ¿quién va a abrir el primero? Yo, yo, yo nací primero. No, 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 no. El más seguido al más grande. Por orden de nacimiento. No, no, dile. Un piedra, papel o tijeras Pero Ajá, no, es uno nada más Pero los dos volteados sin verse Porque si no van a hacer trampa Y no se vale llorar, o sea, el que pierda No puede llorar, ¿ok? A ver, repítanlo, espérate, espérate No, 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 espérense, repitan Si pierdo no voy a llorar Si pierdo no voy a llorar Ok, ahora, pónganse Espaldas así, ajá Ahí, ahí, aquí Una, dos, tres Piedra, papel o tijera Adelante, saquen adelante Tú adelante, saca tú A ver, este es papel Y allá es tijera ¡Ganó! No, a ver, repite, repite lo que dijimos Repite, si pierdo No voy a llorar, ¿cómo? Si pierdo no voy a llorar Eso, ok, déjale aquí su caja Aquí, aquí, déjale su caja Sí, pero ya agarró eso Y tú agarraste eso Ok, ya puedes quitar tus tijeras Ok, no Aquí pon la plana No, sí está bien Pero aquí plana Por si no se te van a salir Vas Ay, ya, con cuidado ¿Verdad? ¿No te lo echamos? Quedan dos ¡Guau! A ver, espérense Espérense Ok, esto Miren, ya de entrada Ya vimos que no va a ser funcional Llevarlo en la latita a la escuela Porque La... Esto es una cosita de plástico Miren, a ver ¡Ah! Esto es plástico Sí, sí, sí Sí, pero espera, espera Mira, fíjate Aquí viene A ver, vamos a sacar No, nada más es una A ver Saca la otra Con mucho cuidado Ajá Ajá Ya, son todas Son tres nada más ¿No? A ver, ponlas aquí Para enseñarnos Enséñanos los Colores Aquí ¿No qué íbamos a hacer? ¿Piedra, papel, tijera? A ver, saca aquí ¡Están en francés! ¿Están en francés? Aquí dice Rouge ¡Ah! ¡Guau! Sí, están en francés Bueno, espera, espera Vas a aprender a utilizar Espera Ok Ponme aquí tus colores Ponme aquí la otra paleta Para que vean todos los colores ¿Qué crees? Están en inglés y francés ¡Órale! A ver Agarra tu latita esta Aquí está Espera Ok, vamos a enseñarles los colores Esta era la primera charolita que venía Son como colores, creo que fríos Luego aquí viene ya como colores un poco más alegres No vienen metálicos ni neón Ah, bueno, sí vienen dos Aquí vienen dos metálicos Ajá Aquí vienen dos metálicos Es el plateado y el dorado ¿Y por qué las puntitas están más chiquitas que las otras? ¿Cuáles que cuáles? No, las puntas vienen igual, según yo Y bueno, esta tercera charola Entonces cuando ya se las saquen Ya depende de las dos metálicas Sí, ya lo que tú quieras Ajá Y esta charolita que bueno, aquí vienen colores juguetones Digámosle así Y estos colores más serios Y les gustó A ver, ahora chécalos tú A ver, dime si te gustaron ¿Qué colores te gustaron? A ver, vamos a ver A ver, Matt, haz esto para acá No, no saques los que te gustaron Nada más A ver, tú saca, empieza a sacar los tuyos, bonita 20% gris francés ¿Esto es gris francés? Me encanta ¿Gris francés? Ahí dice gris francés Ahí dice Gris, 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 gris Ah, 20% Gris francés Ah, muy bien A ver, pues, vas ¿Estás lista? Ok, a ver Hashtag prismacolor ¿Estás lista? Sí Ok, bueno, vas Abre los tuyos Acuérdate con mucho cuidado Vamos a ver Tu tapa la voy a poner de este lado Aquí está la de Mateo ¡Hashtag prismacolor! Muy bien A ver, vamos a ver ¡Oye! Está más grande No, no está más grande Son idénticos Los que ponen en hilerita son míos Ajá, ya Ok, los va a ir poniendo Me gusta la categoría Ok No, pero déjalos así Porque sabes que Creo que vienen Ah, bueno ¿Vas a pasar el blanco para allá? Ok, está bien Ok No, ¿Esto es neón? Sí, ¿Esto es neón? Ok 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 Entonces, ¿Les gustaron sus colores? Sí ¿Sí les gustaron sus colores? Ok Bueno, ¿Vienen todos los colores que querían? No No vienen todos los colores que querían ¿Cuáles querían ustedes? ¿Qué colores faltaron? Vienen maltratados Mira Sí Ah, vean, aquí les voy a enseñar Miren, ven que aquí hasta arriba en cada color dice un numerito, dice PC con un numerito PC 914, PC 942, así Mi favorito es el PC, es el PC, es el PC, mil, 969 El mío es, ok PC, 929 Ok Siento que este es 929 A ver Sí, 929, muy bien Hola bonita, hermosa 929 Hola Ajá Y este, PC, 928 Ok Bueno Entonces, aquí, así vienen por, como ese codiguito Así si se les sacaba un día el color y ustedes estaban haciendo un súper mega dibujo Entonces, van con Prismacolor y buscan exactamente el color y el color va a ser el código que está ahí Por eso es que viene ya por código, sino así como rosa, pastel, rosa, mexicano, no sé Este No vamos a tener los rosa, pero hay rosa, pero hay rosa Ok Bueno Yo creo que entonces la opción va a ser llevarlas, llevar este en estuche y las latitas las vamos a guardar aquí Ok Pero Ok Ok, entonces, bueno Vamos a guardar ya los colores Ok, cada quien guarde ya sus charolitas, ¿cómo? Los voy a guardar Ustedes quieran Ah, muy bien Hay también los muñequitos, princesa Sí, ¿cómo te sientes, muñeca? ¿Te sientes mal? Listo Oh, sí Esto lo voy a llevar a mi sitio ¿A dónde? No, 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 ven, ven, ven Yo voy a guardar todas las cosas Ok, tapa la muñeca Lo guardé del más favorito al menos favorito Ok Yo voy a guardar todas las cosas que sean del ciclo escolar, las que yo las tengo Al menos favorito al más favorito Ok Yo voy a guardar todo, ¿ok? Y ya cuando empezamos a hacer la mochila, entonces ya se los saco y ya los empezamos a acomodar en sus estuches, ¿ok? Ok, pero antes del video, ¿quién vota para que nos enseñe a colorear con Prismacolor? Ah, pues sí, estaría muy padre Oigan, por cierto, a ver Ok, niños, pues despíanse también ustedes Hashtag Prismacolor Bueno, pues cuídense mucho Y hashtag Prismacolor Premier Nos vemos en este siguiente video Bye 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 mi vida